Hola a todos, antes de nada os quiero recordar que este vídeo pertenece a la serie donde estoy probando casi todos los simuladores FPV del mercado Os dejo el enlace de la lista de reproducción en la descripción para que lo podáis ver desde el principio Y ahora vamos a ver que nos ofrece el simulador de hoy Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de simuladores En el vídeo de hoy vamos a revisar el simulador Uncrashed, ¿vale? Es un simulador que también es relativamente bastante nuevo como triple FPV Y hace cosas y tiene cosas bastante guays, ¿vale? Yo personalmente tampoco lo he probado, así que lo voy a descubrir hoy con todos vosotros Pero sí que he visto algún vídeo de cuando salió, ya que fue uno de los primeros simuladores Quiero recordar que empezó a meter coches, drift y, bueno, empezó un poco a romper reglas, ¿vale? En el mundo de los simuladores FPV Así que nada, antes que nada, vámonos a la página web Vamos a ver de qué va este simulador, que tiene requisitos, cositas Así que nada, vamos a poner Uncrashed Es un otro simulador de Steam y aquí tenemos pues cómo se hacen carreritas, tal Zonas bastante futuristas Es un simulador que cuesta 12,99 Ojo, porque es uno de los más económicos que hemos visto en esta review Mínimo 4 GB de RAM Recomendado 8 GB de RAM Dice que gráfico es una GTX 700 de mínimos Recomendado te dice 3 GB de video card memory No te dicen ni siquiera tal Emacenamiento 22 GB de espacio Y 25 de recomendado, ¿vale? Me resulta interesante el precio, ¿eh? Porque estoy viendo buenos gráficos Estoy viendo ahí coches, que vamos a ver de qué va este simulador Chicos, antes de seguir con esta review Dejadme deciros que estamos sorteando algunos simuladores totalmente gratis En nuestra cuenta de Instagram En arroba de drones FPV Y también deciros 3 cosas He grabado una masterclass gratis de 50 minutos Para todos aquellos que queráis empezar correctamente en el FPV También deciros que acabamos de sacar un curso online de iniciación al FPV completísimo Que os salvará la vida y ahorrará dinero y muchos problemas a más de uno Y por último deciros que si quieres empezar ya de ya con los drones FPV Estamos vendiendo packs de iniciación súper completos en la web Y tenemos pronto un drones academy para que vengas a montar con nosotros un drone durante todo un fin de semana Os dejo toda esta información abajo en la descripción Y ahora seguimos con el vídeo ¿Vale? Uncrash test PD simulator, ¿vale? Venga, musiquita de fondo Ok, lo primero que vemos por aquí, loguito Tenemos aquí los levels Bien, tenemos fotitos Cuando pasas por encima se ve otra foto Y tenemos diferentes escenarios, ¿vale? Esto me mola Es que os da que la interfaz es un poco así, bueno Parece hecha con Word Pero bueno, está bien Al menos hay fotitos Cosa que velocidad, pues le falta Vale, ¿qué más? Tenemos por aquí change levels Controls, ¿vale? Aquí teníamos el tema de nuestra emisora Voy a conectar la emisora Ojo, porque la musiquita es muy así, muy chillout, ¿eh? ¿Vale? ¿Musiquita chillout de fondo? Está bien Está bien, está bien, está bien Vale, vamos a ver Pam, nos pone ya beta cpv Y nos reconoce perfectamente todos los controles, ¿vale? O sea que esto, perfectísimo Graphics Graphics, lo voy a dejar todo tal y cual está En principio es todo ok Vale, raids Se pueden tocar raids del drone Perfecto Ahora mismo por defecto Tenemos los que nos trae beta flight por defecto De 667 grados por segundo De vueltas de roll, pitch y yao Drone settings La cámara se puede tocar desde aquí La, la, el tamaño de De las hélices aquí Como podemos ver creo que no hay drones, ¿vale? Que al final a mí me parece una tontería soberana Pero creo que aquí podemos tocarlo todo desde aquí Es decir, el drone con el que vamos a volar en todos los mapas Está aquí Vámonos aquí a change levels Y vamos a ver qué tenemos Porque en principio No pone ni freestyle, ni carreras, ni nada En principio Son mapas sin más Y ya está Vamos a ver aquí en estadio Que hay ahí unos coches como saltando Unos monster track Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Vale, estamos en el estadio Vale Es la primera vez que pruebo este simulador Con lo que voy a primero de todo Voy a ver qué tal va De físicas, ¿eh? Vale, es muy flotón Es un simulador muy flotón Pero la verdad es que A ver Me gusta bastante, ¿eh? Tiene unas físicas bastante, bastante buenas No tiene un gas megapotente Tiene un gas normal y corriente Ostras Me gusta, ¿eh, chicos? Y por aquí En este circuito Nos han metido un montón de monster tracks Por ahí A lo loco Que podríamos filmar, ¿vale? O sea, bastante, bastante, bastante chulo ¡Guau, qué guapo, tío! Ostras, bastante, bastante Conseguido Además los monster tracks estos Van ahí como dando vueltas a lo loco Vale, y además el drone es inmortal, ¿no? Si me la pego ¿Tengo turtle mode? No tengo Le doy a reset, R Vale, perfecto Mira que hay aquí Start O sea, aquí hay modo carrera y modo libre, entiendo Hasta que no te metes aquí Entiendo que no puedes hacer una carrera, ¿no? A ver Vale O sea, una vez te has metido por ahí Tienes modo carrera Que además hay una línea ahí que Dios Hay una línea que te marca por dónde ir Y una flechita Ostras, bastante conseguido Me mola, ¿eh? Muy simple Mapas con carrera Sería como una especie de Freerider mejorado, podríamos decir Me gusta, ¿eh? O sea, la idea es muy buena Es básico Es voy a volar No te meto 8000 opciones 20.000 tal No, es un simulador de vuelo No es un videojuego Me gusta, me gusta el concepto Vamos aquí a Racetrack Que es la clásica, la típica La que he visto mil vídeos Vale, partes de aquí del hangar Y pues ahí tienes Dos coches, ¿no? Que puedes ir a toda leche Y entiendo que irán haciendo drifts O cosas, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, con esto podemos ir practicando Nuestra habilidad Para ir siguiendo coches La verdad es que en cuanto a gráficos En cuanto a gráficos, muy bien Veo que nos está Nos está petando el ordenador Con lo que Entiendo que Es un juego Es un simulador Que va bastante fluido Guau, que guapo, tíos Muy, muy conseguido, eh Estoy flipando, estoy flipando Es la primera vez que toco este simulador Y la verdad es que muy bien, tío Fijaros el tamaño del circuito Y del mapa, eh Aquí hay un globito Aerostático Con una persona, tío Hola Oh, y con fuego Oh, le dan el boquino Le dan el boquino Guau, corre mucho, eh Vale, y ahora tengo yo una pregunta Ahora tengo yo una pregunta Oh Es el, es, es, es Momelot, tío Ponía circuit de Cataluña Ahora tengo yo una pregunta Si yo, porque los coches se me estaban escapando Si yo, por ejemplo, le pongo Motores más potentes al dron ¿Va a correr más? Bueno, más ángulo de cámara entiendo que sí Sería drone settings A ver, ¿qué podríamos tocar para pillar esos coches? Porque se me estaba quedando el dron un poco corto Si voy en 6S Que es lo máximo que me deja Claro, aquí supongo Que le puedo meter, por ejemplo Más pitch Si le pongo más pitch El dron chupa más aire Y si le meto más KV El dron irá más petao Y por ejemplo le puedo poner una propeller Una 5.1 ¿Hay 5.1? Ah, no hay 5.1 Vamos a ver con esto Save preset Enter preset name Le pongo drone Pass to Furious Vale, tenemos el este Ah, mira, hay presets Hemos guardado Fíjate Circuit de Cataluña Oh Eh Está Shellix, tío Qué grande Está aquí Shellix Y quién más Qué bueno, Shellix, eh Circuit de Cataluña En crash Shellix Y no sé qué team ¡Ojo! Ahora sí, chavales Funciona, eh Funciona el tuneo del dron, tío Ya te digo que sí funciona Pam Ya te digo, tío Ahora sí Buah, que me lo como Eh, que te vas, amig Oh, qué guapo, tío Me lo estoy gozando Pero máximo, chaval Es como hacer Un maldito seguimiento De coche En la vida real Pero en un maldito simulador Sin arriesgar nada, tío Sin arriesgar absolutamente nada, tío Buah Buah, qué guapo, tío Y los gráficos, os lo digo Son buenos, tío Se aparece realmente Un coche ¡Uh! ¡Qué person, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Quiero salir, quiero ver más Quiero ver más circuitos ¡No! ¡Le he dado a salir! Tenemos el racetrack Tenemos el sanatorium Tal, hay más coches No entiendo Está el dedo que esté Road trip Road trip ¡Qué guapo, tío! ¿Dónde están los coches? Vale, y aquí es Rollo Una carretera Mira Dios Es que los mapas Son gigantescos Tío Buah Aquí también drifcean Los coches Pero aquí van más chillito Esto es ya para hacer Un vuelo más Mucho más chill Buah Tío Os juro por Dios Que no me estoy flipando Uncrashed No me paga Pero esto me está Molando demasiado Tío Va muy fluido Y no tiene pinta De que esto vaya a explotar En un PC No demasiado bueno Oh Vale, dejadme que suba Los gráficos Epic En Epic me peta el PC Chavales Estamos en Epic Vale, aumento bien Ah Bebo OBS muy petado Ojo Rayo McQueen Tú, 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 tú Que está Rayo McQueen Esto va muy petado En OBS Espérate Estaba Rayo McQueen Te lo juro ¿Dónde está? Aquí ¿Es Rayo McQueen? Ah, no, tío Pero se parece a Milo Es como un coche de estos Rollo NASCAR de carreras Buah, son todo como Chevrolet's, ¿no? Chevrolet's Camaro De estos ¡Wuaah! ¡Qué guapo, tío! Para volar raso Para volar raso Y ir controlando A la altura La velocidad Tengo los dedos en tensión, tío Muy sorprendido con Uncrashed Creo que voy a hablar con Voy a hablar con Con el developer De este De este, de esto Porque mola mucho esto, eh, tío Lo han hecho muy bien, tío Lo han hecho muy bien Se han currado mucho los mapas, tío Físicas muy buenas, realmente O sea, me recuerda mucho realmente a un dron Chicos ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo este! ¡Wua! El mapa es gigante ¡Mira, mira, mira, mira! Efecto de VR, tío Efecto de VR Signal Lost He perdido señal ¡Dios! Hemos perdido vídeo ¿Qué? Vamos a probar otro Otro mapa Y yo creo que Que ya está El High City este Es la ciudad del futuro, tío Han hecho La maldita Ciudad del futuro, tío Han hecho la maldita Ciudad del futuro, tío ¿Qué es esto, tío? ¡Wua! ¡Qué guapo, eh! Este mapa es una fumada, eh, tíos ¡Mira a Selix ahí! ¡Qué grandes! Hostia, maldito Selix, tío, eh Saliendo en el Ancraset Me encanta, tío Tremendo Simu, eh Tremendo Simu, tío ¡Qué guapada! Muy simple Sin nada Pero con todo ¡Wua! Y el sonido de los coches, tío ¡Wua, tío! Es que estoy disfrutando Como un maldito enano, eh Persiguiendo coches, tío Es que a mí perseguir coches Las pocas veces Que he podido perseguir un coche En FPV Me encanta porque Te tiene ahí como muy, muy, muy Concentrado Tienes que intentar siempre Mantener como la misma distancia Con el coche Mantener siempre el coche en plano Y claro Siempre estás como muy, muy, muy tenso Y aquí es un poco lo mismo, tío Aunque sean coches virtuales Estás ahí Súper tenso, tío Muy, muy, muy sorprendido Con Ancraset, chicos Hasta aquí la review No tiene más Son solo mapas Mapas sencillos Con objetos que se mueven Un precio reducido Buenos gráficos Y parece ser que no chupa PC Así que Muy sorprendido Muy flipado Y hasta aquí, chicos Mi reacción Ancraset Y bueno, chicos Hasta aquí esta review O gameplay Llamadle como queráis En pantalla os dejo una tabla Con las puntuaciones personales Que le doy a este simulador Recordad que en la descripción Tenéis más info del sorteo Que estamos haciendo en Instagram Y que mañana nos vemos Con otro vídeo sobre simuladores ¡Hasta luego!